Fé largo, gracias Agustina. Muy bien señoras y señores, nos vamos a otro sector del estudio porque está nuestra profe Laura de Ferrari. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¿Cómo le va, profe, maestra? ¿Cómo le va, maestra? ¿Qué dice usted? Muy bien, estoy dejando mi día de la mejor manera que puedo, que es viniendo acá, así que muy contenta de estar acá. Recordemos que estos son contenidos pensados por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires para atender esta circunstancia de aprender y hoy también jugar desde casa porque vamos a hacer teatro. Muy bien. Bien, vamos a hacer juegos teatrales como siempre y siempre arrancamos con un calentamiento. Bien, perfecto. El calentamiento para poner el cuerpo en actividad predispuesto para la tarea y vamos a hacer así, vamos a sacar de acá un chicle, ¿no? Sacamos un chicle. No entendía, viste, iba a buscar el chicle ahí. Perfecto. Sacamos un chicle imaginario, abrimos el chicle imaginario. Sí, de menta es el mío. De menta, el mío es de tutti frutti. El mío también, te lo ves. Ah, perfecto. Tutti. Bien, comemos el chicle, lo ponemos en la boca y vamos a masticar despacito, así, masticamos despacito, masticamos despacito y el chicle se va a ir agrandando, ¿sí? Se va a ir agrandando y ahora en vez de con la boca cerrada lo mastico con la boca abierta, bien, exageradamente, el chicle se agrandó con la boca abierta. Ah, este chicle es rendidor, ¿eh? Es rendidor. Ahora vamos a hacerlo con toda la cara, con los ojos, con un ojo de un lado, con el otro ojo del otro, así como con las cejas también. Bien, y ahí les vamos a ayudar un poquito con los hombros, ¿no? Ah, este chicle es tremendo. Entonces, lo masticamos el chicle con los hombros y ahora le vamos a ayudar un poquito con los brazos, lo masticamos con los brazos. Entonces, todo el cuerpo ahí predispuesto ahí a mascar ese chicle de tutti frutti. Vamos a amasar. A amasar el chicle de tutti frutti y lo vamos a hacer así con las piernas. Ah, con la papa. Con todo el cuerpo, bien, así movemos cada uno de los músculos, ponemos el cuerpo predispuesto, cada uno, las manos, los dedos, los piecitos, bien. Y ahora sí, para el final hacemos un gran chicle de globo y extendemos los brazos, las piernas, todo y soltamos. Ah, aflojamos, aflojamos. El cuerpo estuvo un poquito ahí. Maestra, una pregunta, maestra, ¿recibió regalitos hoy? He recibido regalitos. Qué bien, seguramente que de Daniel Campomeno, si no, porque me dio... No, pero de los alumnos, digo porque es el momento de agradecer, porque después veo cómo es. La tacita, a mis compañeros de trabajo, la tacita a día del maestro, típica, así que... ¿Ya cuántas tacitas tengo? Tengo varias tacitas. Hasta formar el juego. Ya está de tacitas, podría. Ya está de tacitas, el próximo día del maestro, no más tacitas. No más tacitas. Cucharitas, por lo menos para revolver, qué sé yo, no sé. Sí, claro. Bien, muy bien. Y ahora vamos a la otra parte que va a ser armar escenas que puedan suceder en el colegio, ¿no? Yo me puse a pensar qué escenas yo había vivido en el colegio o qué escenas vivo ahora desde otro rol y anoté algunas escenas, ¿no? Ok. Entonces lo que vamos a hacer es, como la otra vez yo traje algunos elementos que podrían ayudarnos a representar esta escena. Traje unas pelucas. Bien, sanitizada, por supuesto. Está todo sanitizado, las pelucas, la carpetita y los cuadernos. Hoy traje esta nueva que no había traído la otra vez. Exacto. Unos cuadernos, unos libritos, ¿sí? Bien. Unos libritos, ahí está. Una cartucherita. Bien. Y una carpeta, ¿sí? Cualquiera de estas cosas la pueden usar para cualquiera de las escenas, ¿sí? Bien. Que es lo que yo tenía en casa, digamos. Perfecto. Y de acá, como siempre, tenemos la canastita. Muy bien. La canastita que ahí, de acá vamos a sacar las escenas. La idea va a ser así. Yo voy a decir la escena, ¿sí? Bien. La escena va a tener dos roles. Sí. Sí, va a tener dos personajes. Vamos a asignar el primer personaje y el otro se va a adaptar a ese personaje que será. Ah, bueno. Está bien, perfecto. Adapte ese, por favor, Tamara Bella. Sí, me voy a moldar a vos. O a moldate vos a mí. También puede ser. También puede ser. Ah, bueno. Generalmente Laura labura ir y vuelta. Ah, bueno. Sí, bueno. Mejor Laura. Olvidate. Este sí de vuelta. Bien, vamos a hacer el primero. Sí. Y va a ser... Ahí está. Sería maestro o maestra enamorada de la literatura trata de contagiar a sus estudiantes, ¿sí? Perfecto. Es decir, trata de que comprendan la literatura, de que se enamoren, de que lean más, ¿sí? Esa va a ser la escena. Bien. Entonces, ¿podemos arrancar con vos? ¿Te parece? Perfecto, me parece bien. Siendo este profesor. Sí. Y acá, Tamara, serían estos estudiantes, ¿no? Yo sería estudiante, perfecto. Ah, rebelde, repetidora, ¿eh? Que no me gusta, que no me gusta leer y me va a contagiar. Exactamente. Sí, y se nota que es repetidora. ¿Pero qué repetidora? Yo pasé... Sí, en Santa Fe repitió. Ahí me contó su hermana Débora. Anoche a las 3 de la mañana me llamó Debo. ¿Ah, sí? Y me dijo, mañana van a ser lo de la educación. Dice, preguntaré porque en tercer año... Bueno, contigo. Quiero decir algo, fui abanderada. Ah, guau. Me sorprendió. Me sorprendió. Muy bien, abanderada, Tamara, bella. Muy bien. Yo no recuerdo si fue abanderada o no, pero no importa. Bien, vamos al... Como siempre, puede elegir algo como que le parezca. Bien, bien. Que puede ir a esa escena. ¿Cómo me ves? ¿Más castaño claro, Morocho? Yo te veo rubián. ¿Me ves castaño claro? Bien. Muy bien, perfecto. Siempre tenemos... Acá está la parte de atrás. Ahí está. Bien. Muy bien, mira qué lindo me queda. Bien, porque me tapa. Ahora puedo darme vuelta y no se me ve, ¿no es cierto? El paído. No se ve. No, no se ve la quinta que tengo ahí en el fondo. Bien. ¿Puede elegir si quiere algún cuaderno, un libro, lo que sea? Bien. Viene con la carpeta y viene con... Muy bien. Tiene... Bien. Ahí está. O Cuentos de la Selva. Ah, Cuentos de la Selva me encanta. Gran libro. Gran libro. De gran Horacio Quiroga, por supuesto. Bien. Muy bien, ¿qué lo tenés? Entonces, esto va a arrancar, cuando yo digo ya, arranca la escena. Sí, cada uno en su lugar, pero va a ser la misma escena. ¿Está bien? Bien, ok. Listo, preparados, cuando quieran. Buenas tardes, alumna Tamara. Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué dice usted? Bueno, la he citado realmente, porque yo he estado viendo el comportamiento suyo en el aula. ¿Usted sabe qué materia doy yo? Por el pelo, podría decirse que por ahí química. No. Literatura, Tamara Bella. Ah, literatura, literatura. Siquiera me registra como profesor. Hace un año que estamos realmente yo tratando de que usted se meta en la literatura, en ese mar de conocimientos que nos dan los libros. Y hoy le he traído este libro, que realmente es maravilloso. Cuentos de la selva, de gran Horacio Quiroga. ¿Usted por qué no quiere leer? ¿Por qué está tan esquiva? ¿Por qué está todo el día con la wifi? Con la Wii jugando, parece con Mónica Marina que se ponen a jugar ahí a la noche. ¿Por qué todo el tiempo? ¿Por qué todo el tiempo con la literatura? Usted tiene que ir a la literatura, tiene que ir al libro. Eso, poético, poético lo dice. Usted tiene que meterse en todo esto porque leer es poesía pura, es crear universos, es meternos en la naturaleza. En este caso, junto al gran Horacio Quiroga y ver esos animales fantásticos de la selva. Y usted, animalito mío, animalito santafesino, usted podría inmiscuirse. ¿Y por qué no tener, no sé, una relación amistosa con un tatucarreta? ¿Con un tucán? No, eso ya es ofilia. ¿Por qué no? No es ofilia. Una amistosa, le estoy diciendo. ¿Por qué se va para otro lado, alumna, Tamara? ¿Por qué, por qué, por qué no charlar con un tatucarreta? ¿Por qué no conocer su vida, conocer su familia? ¿Qué es una cucarreta? ¿Tatucarreta? ¿Qué? Es una bulita gigante, es con un gran peludo que en Santa Fe no hay, acaso. Pero, sí, lo que pasa es que déjeme meter una coma. Bien, bien, espectacular. Un aplauso para esta escena, la verdad. Yo me dio ganas de leer, a mí me dio ganas de leer. Bien, gracias, gracias. Me saco, me saco. Bien, puede, puede sacar. El profe estaba... Estaba así, estaba metido. Estaba metido, metido. Sí, sí, sí. Bien, vamos a pasar a la segunda. Sí. Ahí yo te doy el cartelito, te lo leo y vos adaptate a lo que propongas. Ah, para lo que venga. Y prepárate porque ahora se te viene, si te dijiste algo, Tamara te saca. Acá dice, estudiante explica ciencias naturales a su compañero o a su compañera antes de un examen. Puede ser ciencias naturales, matemática, cualquier materia que a vos te parezca que podría ser. ¿Me lo muestras también, por favor, profe? Sí, como no. Que me distraje. Estudiante explica ciencias naturales. Ah, bien, ok. Bien. Perfecto. ¿Vos me tenés que explicar? Sí, puede ser idioma también. No, 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 dice ciencias naturales. Yo le dije que lo voy a adaptar. ¿Ustedes dos? ¿Ustedes dos? Bueno, bueno, perdóname. No, porque las vi Piki Piki de afuera, con distancia social. Pero las vi hablando, Piki. Bueno, bueno, nos llevamos bien de entrada. Me están boicoteando. No. Recuerden que soy el conductor y me boicoteé. Y bueno. No vienen más a mi clase. Te estamos diciendo que ella te explica lo que quieres. Perfecto. Perfecto. Podés elegir. Borrocha la veo yo. Borrocha voy. Sí, va, borrocha. Borrocha, que en realidad es su color natural. No, soy castaña que te pasa. Las raíces diciendo sí, otra cosa. Bueno. Parece un gorro, mira. Está el boris. El otro estudiante, sí, en este caso, desesperado. Desesperado porque ya es el examen, ¿eh? Sí. Ya. Bien, listo. Cuando quieras. ¿De portugués? ¿De qué es? Por supuesto. Porque, obvio. Muy bien. Oh, gente linda, ¿cómo va todo el mundo? ¿Vocé tiene alguna pregunta? Porque ahora va a ser el examen, ¿no? Sí, ya sé que va a ser el examen, ¿no? Sí, ya sé que va a ser el examen, por favor. Tamara, por favor, va a ser el examen ahora. Yo no sé hablar muy bueno, por favor. Ah, no, pero ahí yo quedé con este examen hace cuatro meses. ¿Vos no estudaron? No, no, no estudié mucho. Lo que pasa es que yo iba a viajar al Brasil, pero me quedé en Fosso Iguazú y me quedé varado. Porque si hubiera pasado la frontera, quizás hubiera tenido un intercambio con la gente, y podría haber aprendido un poco más. Pero tú ni ayudarme, Tamara, por favor, ayudarme. No puedo ayudar por causa que no... No, no. Só si te ver algún dineririnho por ahí. ¿Tienes dinero? ¿Vocé me pide? No, pero le puedo dar mi celular. No, no, no. No, por lo vendes, este mercado libre. Está el examen ahora. Tira una folha, ¿vá? Sí, aquí. Vamos lá. Sí. Comienza. ¿Oي, ¿tudo bom? Daí vos responde. Vai. ¿Oí, ¿tudo bom? ¿Tudo bom? ¿Vocé tiene cabelo o sin cabelo? Sí, qué malo. Yo tengo cabelo. ¿Estás enamorando con alguien? No, no, yo no estoy hablando de mi vida, estoy hablando de su vida. Estamos hablando de la vida de los dos. Vamos a cerrar la cama. Cuando se pudre todo y yo necesito... ¿Por qué necesito ese canje que tiene? Ahí, perdón. No puedo ver, lo necesito. Muy bien. Perdón, hay mucha interna, Laura. Hay mucha interna, yo no puedo... Hay mucha interna, hay mucha interna. Estas eran excusas, pero yo les traía acá una cantidad de información interna que no sé. Metete en los portales de noticias y vas a ver qué es Tamara Bella. Ella empieza, bueno, listo. Bueno, bueno, se terminó. Bien de profe. Bien, bien, bien. Bueno, eso fue todo, nos hemos quedado sin tiempo, así que... Perdón, estos alumnos... En dos escenas, la próxima vez hacemos tres. Porque también es una especie de psicología esto también, ¿no? Porque uno saca todo lo que tiene guardado, estoy libre, estoy como aliviada. Tenía muchas cosas para decirles. Y cómo extrañamos todo esto, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Laura, cómo extrañamos todo esto. Pero bueno, tenemos a través de la virtualidad la posibilidad de seguir aprendiendo y recordando que estos son contenidos pensados por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires para atender esta circunstancia tan especial como es aprender desde casa. Que termines muy bien tu día a disfrutar. Bueno, muchas gracias, Laura. Ya está, no trabajamos más hoy, ¿no? Hoy no trabajo más. ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien, animarla y tiene su tacita para tomar el café con leche. No tenemos cuchara, pero tenemos un montón de tazas. Sí, sí, sí. Eso está bueno. Muchísimas gracias. Gracias, Laura. Gracias. Está mi querida. Nosotros nos vamos a una pausa. Páseme, páseme la peluquita. Páseme la peluquita que me la voy a poner otra vez. Porque me gustó, eh. Como no se me ve la parte de atrás. Mirá, ahí está. Y nos quedamos con la peluquita. Y sí, la primera vez que voy a tener su vida. Pausa y ya volvemos con más. Hoy nos toca acá, en el Canal de la Ciudad. Ahí está. Muy bien.